Mira, no es en defensa de Greg Antes de que empece, mucho antes de cumplir 13 Hoy con los records, lo que te he preparado Quédate callado porque tu estudio está lento Mira como lo hago, esto es doble tempo Lírica, si me te canje, la lleva el viento Después de esta paliza, reza y esparro Oye Castro, como ves wey que me tiraron otros weyes Defendiendo al Greg, pa' tú sabes Sé que darles una lección, ¿o qué perro? Como se hace una buena metra, una buena lírica Y como se hace a rombeat Demóstrale como se hace, pa' No puedes darme, no voy a mentirle Que le venías a decirme qué hacer Nunca pudieron por ese montón Se revela tan solo el saber Que solo se van a joder Que nunca pudieron ganar Persona en el estilo que eres un talento Lo único que hacen es mamar No puede acoplarse, no No pueden hacerlo bien Solo persumen las cosas Pero les da miedo algún día caer Y no lo pueden mantener Tú eres más bien culero Pero dices que tienes más flow Solo te mientes por tu voz Es que no tiras show Y antes que nada déjame entender Si te va bien por moda Lo empezaste a hacer Al menos de tus palabras Eso lo entendí Al parecer la cosa tendrá que ser así Defiendes a Greg Tirándole a Sture MC Sin saber que antes me había pedido Fit Por mi flow Dicen que me la paso hablando Sin entender que la esencia De los noventa estoy conservando Sé que son otros años Pero aún así bien me está hiriendo Porque no son fantasías Son realidad de lo que estoy escribiendo Yo no busco llegar a la cima Hermanos debes de entender Y felicidades Al fin la gente te va a conocer Porque en esto te haré mierda Ya que en la música Tú vales verga No puedes darle No voy a mentir Le quería venir A decirme qué hacer Nunca pudieron Por ese montón Se revelan Solo el saber Que solo se van a joder Que nunca pudieron ganar Persumen el estilo Calle sin talento Lo único que hacen es mamar No puede acoplarse No No pueden hacerlo bien Solo persumen las cosas Pero les cambio algún día caer Y no lo pueden mantener Te quiero al zorro lento Para no estarla cagando Y no como tú Que solo estás tarareando Porque de tus metras No paro de reír No se entiende ni madre Ya si quieres sobresalir Mi música en otros países Ya suena Y en cambio la tuya Da pena ajena Ahora entiendo Cómo estos MCs te partieron No eres güey de honesto Y tus amigos te mintieron Tu talento es como un unicornio Pues no existe Ahora resulta que te crees Cristo Buen chiste Hermano No era bronca Tú ya te estás tirando Espero que lo sostengas Y no estés faroleando Porque se te ha ido Un pequeño detalle Yo si soy hombre Y nos miramos en la calle Venga que puedo guerrear Con los dos al mismo tiempo Pero hoy es tu MC MC y Castro Los han dejado Sobre el pavimento No puede darme No voy a mentir Le quería venir A decirme que hacer Nunca pudieron Por eso un montón Se revela tan solo el saber Que solo se van a joder Que nunca pudieron ganar Personas de estilo Carecen talento Lo único que hacen es mamar No puede acoplarse No No pueden hacerlo bien Solo persumen las cosas Pero les da miedo Algún día caer Y no lo pueden mantener No pueden Y no lo pueden mantener